Veo, veo, un libro en un video. Si te gusta este video, recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube para recibir novedades. Además, tus comentarios son bienvenidos. Voy a dormir en mi cama, de Carolina Mora, e ilustraciones de Loli Acuña. Desde que era bebé, duermo con mi familia. Ellos me conocen desde siempre y saben qué necesito. Me encanta dormir con ellos. Me da seguridad y tranquilidad. Ahora que estoy creciendo, me gusta tener mi espacio. Entonces, con mi familia, armamos un cuarto solo para mí. Es grande y tiene todos mis juguetes. También hay una camita nueva con sábanas de mi color favorito. La llené de peluches. Pusimos una luz en forma de oso y estrellitas brillantes en el techo. Me emociona mucho mi cama nueva y también me da un poco de miedo. ¿Tendré que dormirme sin ustedes? Les pregunté. Claro que no, me contestaron. Nosotros te acompañaremos a dormir como siempre. Nos podemos acostar aquí un rato o sentarnos a tu lado, leerte cuentos o cantarte canciones y esperar hasta que te duermas. ¿Qué pasa si a la noche me despierto? Les pregunté. Nos llamás y vamos a ver qué necesitas. Siempre, siempre van a venir, le seguí preguntando. Por supuesto, siempre vamos a estar cerca, muy atentos a escucharte. Y si tengo miedo, si sueño con monstruos o fantasmas. Vamos a darte un abrazo muy grande, así se te pasan los miedos y acompañarte hasta que te duermas. Vamos a ir a verte cada vez que nos necesites. Siempre vamos a responder a tu llamado. Ahora estás creciendo y por eso necesitas tu espacio. Si alguna vez nos extrañas, te podemos invitar a la cama grande y ver una película con pochoclos. Serán días muy especiales. Hace unos días probé mi cama nueva. Es blandita y muy calentita. Tiene mi olorcito y mis peluches. Me gusta dormir en ella, tanto que hasta me despierto más tarde. Mi familia sigue viniendo cuando llamo. Y el momento de dormir se volvió más especial. A veces me leen un cuento o me cantan hasta que me duermo. Me gusta que me cuiden y sé que siempre lo harán. A veces voy a la cama grande, doy saltos y me muero de risa con las cosquillas que me hacen. Sé que siempre que los necesite, de día o de noche, no importa dónde duerman, ellos estarán conmigo. Colorín colorado, este libro se ha acabado. Colorado, colorín, este libro llegó a su fin. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo.